Gracias a las comunicaciones y la tecnología, incluso en nuestros momentos, vamos a poder continuar haciendo tareas que son esenciales. Tareas relacionadas con nuestro trabajo y con nuestra educación. Y démosle prioridad a esos dos elementos, el trabajo y la educación, en el uso del Internet en horas que son de alto tráfico. Dejemos los juegos y los videojuegos para por la noche. Dejemos las películas para por la noche. Y en lugar de ver cada uno una película, les recomiendo que nos sentemos todos a ver películas y programas juntos.